¡Vamos allá! ¡Ay, qué belestre que tengo que me coger así por toda la yogurá y me baja por la paletilla que no puedo ni hacer esto! Es que hay gente que siempre habla de la caneta muy malamente que si es muy chica, que si es muy sucia cuando esta playa es la más bonita y la más copeta que si cuando hacen reportaje aquí la tele las ordinarias siempre pierden los papeles a mi ordinaria que me entran ganas de levantarme y coge a una por este esfuerzo y ahora las pa' que le salga la campanilla con los ojos ¡Aquí en la caneta la verdad se está muy bien! que hay marea llena y estamos todos apegotonados ¡Bueno! ¡Aquí en la caneta la verdad se está muy bien! ¡A las seis de la mañana ya hemos cogido el sitio ponemos la hamaca perfectamente delimitada que a quien le ponga un pie que acaba en el consultorio ¡Ole mi marcelita de arena doradas! ¡Ole yo de mi cabi! ¡Mas quisiera dar tu mágita independencia del territorio! ¡Aplausos! ¡Gracias!